Hey raza, aquí me anda ayudando el Comanche a lavar el yonque Este, el wey si se animó, ya me había dicho que no me iba a ayudar Pero ahora si me anda ayudando, que mi perro Échale allí wey ¿Dónde? Échale allí, échale más su espuma aquí ¿Echale espuma? Échale Ahí va eh Hey wey, coño, acuérdate más a wey Hey wey Ay, allá échale wey Tarzán en tiempos de hambre Oh, cual puto Tarzán, ven corta el puto pelo ya No aguantas un putazo José ¿Qué te aguanto los que quieras wey? No aguantas un putazo como anche Arre culpa Pues qué, pues ya Ah, Chupirul anda más altero, Chupirul Pinche Chupirul anda más altero que tú como anche No puede otro pinche perro mojoso mi compañero Ya corta este puto pelo ya pues Seguidores, ahora es Púchale aquí esta putadera aquí Hoy es día de cortar el pelo Púchale aquí wey, ponle aquí Ahora sí vale oroña Andamos limpiando wey Miren los pinches calzones de Comanche Comanche Wey, ¿cómo va a traer esos pinches calzones así wey? ¿Cuáles calzones wey? Miren, todos pinche rompidos, no las chines Wey, ¿y qué pinche le dices que están trompeando ahí mis putas garras? Vengo a su perra marioname wey Mejor ya wey, así, ¿qué? Pónganse a hacer otra pinche cosa y no anden trompeando las putas garras de uno Wey, pero esos pinches calzones ¿Qué te importa pues wey? Esos son para el tiempo de la calor ¿Tú qué perro sabes? Me lo vieron Comanche A la putadera para que no se la pagaran wey Van cambiando poco a poco Hasta dos peluqueros trae el Comanche Hasta de dos weyes para que me dejen ya Ya sé que no voy a quedar al almero putazo da Porque ya está viejo el perro Pero algo usted tiene que hacer ¿Eh? A no más Ya no tiene ni cejas Comanche ¿Qué te importa? Tú haz tu pinche trabajo que estoy pagando wey Oh pinche mover cabeza tú también Como cuando mi sobrino me quiere ganar el asiento de enfrente Pero vaya contento mi perro Comanche va a lonche señores No niño van a ganar Ya para atrás como el pinche Comanche ver atrás Órale para atrás Comanche como lo fuiste a quitar Como pinche van a dejarme a mí ir allá atrás Hasta con los niños No hay luego un niño No me da tu pinche loco Vámonos si quieres chier su lista acá atrás Aquí voy a la tienda Y a huevo tiene que venir el chicle conmigo A huevo tiene que venir el chicle conmigo Hasta hay que ir yo wey Después me trae lo que le encargo culero Pues en dinero como hay que se olvidar No en la cual pinche dinero se apretó en por tu dinero Mire voy a la tienda wey a la tienda Y a huevo quiere venir conmigo A huevo quiere venir conmigo Si vas a ir todo el camino chingue chingue wey Ya puedes ver que te largue solo culero Guau pues mejor me voy yo solo Va a ir a comprar lo que voy a comprar yo A huevo Mira puta perra puta uñosa Luego dicen que el comache Ura que chingados traes hombre Mira wey Mira Que a ver No no ponte lo como es Ponte lo como es Mira No sobriendo no Es una pinche vergüenza wey Pinche amor nuevo Sin vicio Soltero Sin mujer Soltero Pinches calcetines rompidos No me Tráctese a la chingada que se los vamos a meter en el pinche Viejo No me Para los que piensan que aquí a Estados Unidos la vida es fácil No O sea no más están compitas Diles Joven Sin vicio Sin nada Yo no sé si es lo puto viejo que esté el puto calcetín Güey es la pinche uña de puto Aguilar De Aguilar De Aguilar Eh De Aguilar Tiene la uña de Antonio Aguilar ¿Eda? No vaya a ser Pepe Aguilar No me wey No sobriendo no botas hasta la chingada No Denle un puto consejo Ustedes también es un morro Hombre ¿Cómo no te se como wey? Ah wey Ya en la juventud de antes No crees que somos como ahora Nosotros Mira wey Mira wey Puros putos calcetines de puta marca Y luego no sopares wey Mira ya está calado No me sopa no 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 ¿Qué mi Comanche? ¿Y ahora qué? ¿Qué comida es esa wey? ¿Qué estás tragando ahora perro? Ah pues hay que comer ya saludable wey Ya deja de tragar tanta chingadera ¿Pero qué comida es esa? Rábano, limones y No No sabe ni agarrarlo con esas chingaderas Puta chingadera Ahora el Comanche le tira al Tony ¿Por esos putos guantes qué? Haz el trabajo yo perro Esos pinches guantes de maricón que a ver ¿Cómo es maricón? Esos los putos guantes solamente se los ponen las pinches mujeres Las pinches mujeres está loco usted ¿Usted qué tenga de contraer las pinches maras todas mojosas? Todo acá Ya esas son pinches Me gusta el mecánico y todo chinga No seas pinche nato wey Ahorita yo le hice el cambio de aceite a este carro porque usted no puede ¿Por qué no puedo? Yo no le hice el cambio de aceite Yo no ocupo hacer el cambio de aceite ¿Entonces? ¿Con agua o qué? ¿Eso no ocupa? ¿Eso es con agua? ¿Tanto? ¿Tanto? Cada pinche 15 días hacer el cambio de aceite No Cada seis meses wey Yo no tengo cada seis meses Máximo cada seis meses Oh, ese tal no tiene los seis meses Ya, quita esas pinches guantes No seas pinche cabrón fresa A ver mi wey Me dijo que viniera Que quería hablar conmigo De que La neta Si, la neta Suéltela De que él quiere hablar conmigo La neta irá A ver En buena onda Ya no me hagas emputar tanto wey ¿Por qué wey? No, ahora me miré en el hijo de su puta madre espejo Yo no tenía tanta perra puta cana Y yo era las putas canas que tengo ya ahora ya irá Y ahora que estoy aquí Que vine para acá Pinche perro cana Ya no quiero que me hagas enojar Así en serio Resulta que ahora yo soy el culpable De que esté puteado usted No, no, estoy puteado ¿Tú por qué me hagas emperrar wey? Y ya en serio Ya no quiero que me hagas enojar Bueno Ya no la voy a hacer enojar pues Ya nomás al último Ya nomás le voy a decir que Carita de jocón Por este lado ¿Qué es lo que te digo pues wey? ¡Oh, wey! ¡Ah! ¿Eso pa' qué? ¿A ti qué te importa pues wey? ¿Eh? Y entra más viejo, más payaso ¿Cómo es que? ¿Qué importa? No cabe duda la neta ¿Tú como no conoces estas putaderas? Pues yo las conocía pero las traían las burras allá en el rancho ¿Cuándo se las ponían cuando andaban todas mosquientos de las manos wey? ¿Así anda usted? Esto es pa' que te sientas más liviano cuando hace puta calor No seas pinche analfabeto calor ¿Y cuál calor? Se está haciendo un brillazo Yo no tengo frío ¿Ah? Yo no tengo puto frío Eh viejo payaso la pura neta ¡Dígame a la chica! Aquí estoy con el Comanche, ¿eh? Este, estamos mirando donde están trabajando ahorita de noche Pero el Comanche ya está enojado ¿Por qué estás enojado wey? ¡Pues si de pinche ideado le he hecho las putas carreteras bien! Te imagínate de puto noche Comanche, su coño trabajan hasta en la madrugada, perro No, dejan dormir ahorita también No van a dejar oír la puta tele Si en el puto día no hacen la puta carretera bien pareja Te imagínate de puto noche y menos ¿Cómo la van a dejar de dar? ¡Ah, que paren su puto perro de mal día! Tú que sales inglés vienes también allí ¿Qué les digo a ver? ¿Cómo les digo? ¿Eh? No more working, a ver cómo No more working por The Guys y que iba a elegir de Reinao ¡Arre pues! ¡Ya! Comanche, vamos a ir a un pario ahorita Pero si de una vez le voy a decir Se lleva por lo menos un necesito Porque usted siempre va a los paris Y nunca lleva ni siquiera un pinche doce Pero traje que su puta madre Ves que fui a ese putadero de paris Llevé un puto doce y yo wey Nunca llevo usted un puto ¿Cómo perro? No, si ya llevé uno Pregúntale a mi compadre A ver si no llevé un puto doce y yo Ni siquiera tomé putaderas Y yo es más Ahora cuando ya no tomo menos llevo Acabo, si me quieren dar un puto taco Que me lo den Si no, que se traen chingaderas Yo no voy a llevar Si no, no lo voy a llevar a wey party No, no me lleves Es que usted nunca lleva un docecito Comanche, lleve un docecito Yo no, yo voy a llevar esa puta cerveza Como ya no tomo putaderas Yo ya no voy a llevar ¿Entonces va a llevar agua o qué? Ah, pues llevo unas botellas de agua Acabo, también las yo tomo agua Pero nunca lleva nada Usted siempre llega Siempre llega con las manos vacías Comanche a nuestras fiestas Hoy nomás Oye, huevos de mi perro Si quieren Si no, no yo putaderas ¿Qué traes tu manche? ¿Qué traes tu hijo? Ah, como chingadruis Mira pues ¿Por qué no temblando? Pues su puta madre wey ¿Qué? Mira Ma Ay, huele chingadruis ¿Por qué no temblando wey? ¿Está haciendo frío wey? Junca, ¿por qué no temblando? Mira mi niño ¿Te vas a cortar con ese cuchillo? Puta madre, puto perro Ya sube Ya para tu putadea wey Hey seguidores Ahí está el Comanche Lo mero triste No sé qué traiga Se anda cansado ¿Anda cansado perro o qué? Vamos a empezar a chingar Anda cansado wey ¿Qué trae? Ni modo wey Acabo de salir de chambiar ¿Trae hambre o qué? Sí, no ¿Ya comió? Acabo de salir del restaurante culero Yo pensé Yo sí voy a trabajar No voy a ser mi pincha wey Como andas tú allá Yo pensé Vengo a chambiar No ando como tú Yo pensé que ya habías comido perro Sí, acabo de salir del puto restaurante culero Ahí me dejaron ese puto dinero Por comprar los hijos de su puta madre pollo Primero andas Hay de muy perros que sabes inglés wey En el pollo loco y ahí está Porque no me dan una puta parte de lo que gasté también Como si se hacen muy buenos para tragarse las cosas wey No, se anda enojado el comancho Ahora se quito wey No, no, me está chingando ya Me la van a estar Puto caletillo pues su puta madre No, no pues su pincha madre Ya déjale este puto chile a chingar su madre ¿Qué hiciste caleta comancho? No, no, usted que no es pendejo No, 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 no Ahora mi compadre tampoco le echó pinche puta sal al puto chile Puta, el régimen aquí en el gym Ah, el pinche gym yo no tengo tu puto Que han pedido a chingarera El puto ejercicio se hace allá trabajando No se hace allá en ese puto final ¿Tú crees que voy a pagar a pendejos por hacer ejercicio allí? Podiendo hacer ejercicio en el trabajo Tan loco y todos Bueno, ¿y por qué se enoja? porque va, o que, o que, vamos ah, que la chingada yo no tengo por qué ir a chingadera, yo para que se ponga bien perro así me quieren, ¿quién lo quiere? así me quieren, vamos al gym así me quieren, así me quieren, mira no tiene chance de ir a dónde, mira, si no voy a foto, ya, 7 mil ¿cuánto es? 7 mil, un chingo dijo mato, ustedes gran seguidores, a mí se me hace que no tiene ni para el puto enganche la mera neta, no ratilla, no digas estupidez no tiene ni para tragar, seguidores está bien que los tenga, ok, tiene ahí pero yo lo que te digo y lo que le voy a decir a él, que se gana tener los putos, John, que están parados, viejo esas putaderas no van a valer al rato ya, ya no van a valer, así ya esa, la troca azul a ver, acá apunta la troca azul hace nueve años pagué 6 mil dólares por ella, hace nueve años ok, ¿cuánto me dan ahorita por ella, viejo? unos 600, 500, papá, no, para que vean más, ¿cuánto? no, pero ¿cómo la agarraste, viejo? pero hace nueve años pues yo le daba 7 mil por su putadera pero él trató a mudar unos 3 mil espérate si quieres, ¿cómo no? pero sí, él dice que sí la agarró, barata pero ¿cómo la agarró? ¿cómo la agarraste? a ver ¿eh? ¿cómo? chocadilla chocadilla chocadota chocadota, dije la chingada oye, estamos seguidores cuídense mucho, Dios me los bendiga seguimos con el cotorreo aquí con el compa ratilla aquí vamos con este ratán vamos a ir a Santa María al pinche Mr. Satán, güey bueno, sin enlojarse y aclarando, viejo ¿lo voy a llevar o qué? lo voy a llevar ¿cómo van a decir que se trae esa puta playería? a mí me vale, madre yo me la pongo porque a mí me gusta yo no me la pongo para darle gusto a la pinche gente es porque a mí me gusta señor, ¿ok? güey ok ahora si no te gusta, güey vamos para Santa María y hay tiendas compren una, que es su puta madre cómprenme una para ponerme una cada día y me la quito a la chingada si yo me la pongo es porque a mí me gusta no, para darle gusto a güey bueno, antes de que empiecen pues los seguidores también como yo de la chingada que, que, ay que quién sabe qué que sé otra vez esa playería, ¿verdad? así que ya saben, edad que, que, pues que les saquen una felicidad ¿cuánto valen más o menos esas playerías? ¿son unos 20 maros? ¿qué? esas playerías ¿cuáles pinches 20? ¿y qué saben de marca? ¿cuánto valen pues? pues miden unos pinches 38, 40 dólares no, esas chingadas además que se talagartes en la segunda, ¿no? allá, allá en la pichi esta fue la que me regalaron el día de mi cumpleaños, güey por eso la uso porque me la regalaron, señor oh, pues con razón trae pues esto, güey si no, de otra forma cuando perro se ponía no, pues este aquí vamos, vamos a ir a Santa María vamos a ir a comprar a ver qué agarramos a ver si era una pichi lagañosilla o algo ¿qué onda mi perro? pues ni modo ajá ah, mi ratón pura carne, mi ratón ahí tiene un chingo de bancos ¿y qué me está comiendo, viejo, ahí? este güey que no sabes ah, puto va tu cabrón ¿qué es, güey? esa comida hija de su pinche madre ¿de verdad que eso es güey, que se mira ahí, güey? es carne, ¿no? son calabazas, idiota vas a saber que no ¿y lo otro qué son? aquello que se mira así ¿esto es? ¿qué? con lo que te fieste es el México, mendigo ¿qué? ¿qué es? ¿carne? frijoles, güey yo pensé que carne, viejo pues dice que no, me quedo guardo, mira si caiga mal una pinche gente que tenga sus puntos añitos aquí en Estados Unidos y se sientan americanos hijo, es su pinche madre ahora resulta que comer carne es de americano no, no, no tú te decís porque que no conoces a pinche viejo güey tan payaso ¿qué es eso, pues? ¿qué es aquello? ¿qué te importa? es más, déjame tragar quítate a la chinga de aquí antes de que te amente esta puta botella de wine ¿no me vas a decir qué es? lárgate dígame así en un devorada ¿qué es? dijo el gabacho aquí en el rey ahora por favor, mi amigo ¿ok? ok ¿sabes qué es? ¿qué es? seguidores, esto ya me traen hasta la madre y la mera neta pinche perro calorón aquí y no hayan la pinche dirección no, si has sabido mejor me quedo ya pinche Guadalupe no, pinche par de analfabetos cabrones primero estaba en el puto hotel ahí me tenían encerrado en el puto hotel dije, bueno, vamos al pinche party o vamos a estar encerrados última vez que yo salgo la mera neta no, estos güeyes andan perdidos hoy puta madre no, mi cabrón es usted la mera neta que ya la pinche perra de ciri güey ¿cuál ciri? la pinche dirección pon la pinche dirección bien tú por venir engranado en el pinche teléfono también a veces mirando las morras chingada otra vez se perdió la señal otra vez se regresó para atrás ah pinche morro la mera neta estos güey la neta ¿cómo ves churkis? no, hombre yo no estoy enfadado ya uno la neta la neta güey ya ando hasta la chingada la mera neta también te dije ¿para qué dejan manejar a ratilla? la chinga y chinga el perro que porque se marea ah como las pinches burras mejor más que chicle ahora ahora ponde ahí estamos seguidores déjenme a ver si llegamos al pinche para mejor vamos a llegar ya a lo que se acabe esta chingadera vamos a levantar la puta basura yo creo ahí estamos Dios me los bendiga cuídense mucho espero y tengan un bonito fin de semana para todos y todas ¿qué mico manche? ahora ¿qué pedo con los zapatillos o qué? pues ¿qué crees que iré? pues su puta madre la madre me levanté ¿má? no hay el otro ¿má? ¿y ahora qué mamá es esa? no hay el otro puto zapato a ver no hay el otro zapato y nomás miré esa putadera allí me la puse viejo y luego trae un tenis y un mapiche de trabajo y luego ¿qué onda o qué? yo con el otro puto perro se llevó el otro puto el tenis ¿cómo se lo va a llevar el perro con manche? pero bueno así le damos ya que chingados pero la otra bota ¿qué? no yo ¿qué? la otra bota no los hallé nomás estaban estos güeyes no lo único se lo llevó el puto perro yo creo mira y así va a andar jalando pues sin nada sin nada qué chingados lo que importa son las putas manos no importan los zapatos no pues ahora sí se mira curioso ¿cómo voy a traerlo? ahora voy ahora que llegue voy a buscar ese puto perro hijo de su puta madre lo voy a correr ya lo voy a correr güey siempre llega por una puta salchicha el hijo de su puta madre pero ahora lo voy a correr al güey pero si sería el perro que se lo llevó pues ¿quién más? vemos que el puto tacuache que hay andado que andaba el otro día allí no 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 debe ser tu valió chingada pues ¿cómo ves banda? miren el comanche ¿cómo anda ahora trabajando? se lo pinche perro se llevó un zapato y ahora trae un tenis y una bota valió chingada mi comanche ahí estamos apúrese le iba a decir lo voy a llevar allá buena onda súbale ahí súbale ahí porque está cabrón no quiero que escuchen nadie viejo ¿se acuerda a aquel jale tasado? ¿de cuál jale güey? que le dije que le iba a llevar con las chinitas ya está todo arreglado a mí qué me importa tu chingadera ya está güey me cobraron buena feria págala pa ti perro oye ahora hasta perro me dice o si o si enojar a un idiota ¿cómo que perro? yo era equidiotada a ver por qué a ver por qué a mí no me han desinvitando a chingaderas yo no cupo que ningún güey me invite yo si quiero el día que quiera voy y si quiero voy y si no no voy a mí no cupo que ningún güey me ande invitando ni pagando nada vas a ver con tu puta mamada tú invitas a tu puta ratilla no 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 viejo ese güey no es nada mío usted es mi compa mi carnal de sangre no andes con tus pinches barberías culeras ¿cuántos no quisieran que les disparara una chinita usted que tiene el pinche loco invítaselas a otro güey mira ya va una yo lo voy a llevar ahí mira se prepara para que hijos de su puta madre vamos a buscar eso me gustaba vato para chafa otro puto día que me deje así pagado con todo el puto pedo usted me va a pagar en ningún puto momento yo le di que pagara y a mí me vale y que me digas chafa yo no voy a ir con ningún güey y yo no voy así de fácil para eso me gustaba váyase usted a la chingada para chafa el vato no 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 usted no anda inculcando gente y la otra puta vez le voy a pedir primero anticipo con un depósito porque yo di depósito allá y que para los putos rendidos y quien chingados y quien chingados va a pagar eso viejo a mí me vale yo no voy a pagar todo ese puto pedo yo no te di que anduvieras de güey entonces quien tengo los putos mensajes cuáles putos mensajes siempre sales con tus putas mamadas de mensajes siempre sales con eso así que váyase usted a la chingada si quiere ir váyase vamos a ir los dos carnal carnal carnalito no seguidores como cuando agarras el primer chique pues estaba compadre a mi primer pinche que todo tira ay más o menos güey pues no tanto pero pero ir güey güey de ese chique como usted no tiene cuenta de banco aquí le van a cobrar que van a cobrar le van a cobrar si vas a una tienda te van a cobrar un dólar por cada cien chiquen a su puta mario no tienen por qué rebajarme ni pagarme a mi cobrarme nada los perros a mi me van a dar mi puto dinero que viene aquí y aquí lo que tienen la cantidad me lo van a dar van a quitar ni que a la puta así rebajan como en todas las tiendas le digo al puto mayordomo el puto lunes que vaya le digo que por qué me están quitando voy a la puta a ver platiquele a sus seguidores ahora qué le pasó ahora en el trabajo no me ando bien en puta ahorita ni siquiera no me ni siquiera le muevas ahora ahora por qué ahora qué no me va a hacer su puta madre qué crees que me pasó qué no dijeron que iban a lucir a trabajar horas viernes fuimos a trabajar viernes queríamos salir bien perro puto temprano y no llevé lunches y nos iban a salir hasta las putas cuatro de la tarde cómo y no llevó nada de lunch pensando que iba a salir temprano pues dijeron que ahí nomás iban a lucir por unas putas dos o tres horas y que así me la viento a la chingada hasta las cuatro y media ya andaban traguendo putas bolas de putas coliflor wey pensaban que era hasta queso no la chingue como han chingado poco si se aguantó todo el día no pero ya no les vuelvo a creer a los culeros no van en puta chingada para que engañen a la gente así los usted de todo modo no confié llévese algo de comer como pues si yo no sabía cómo eran aquí las putas compañeras si supieran cómo eran las putas de ellas pues no pero ya los ya chequeé ya mire su puta madre la neta coño ah que chingados quiere vamos pues como van a ir no van a ir pues ha de ser muy bueno wey ya nomás de que compré esos putos baloncillos y ya se la va de muy perro cómprate no ni modo qué putas comprate tú no compras nada no 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 y otra puta cosa te voy a decir a ver vamos a decirles a aquellos weys que tienen que mochar con la feria porque todos los weys llegan a patalear putos balones y no se mochan y no cooperan si la neta y compré cinco no seguidores ahora si se compré cinco pero nomás que me apoyen con tres y yo los otros los otros dos los otros van a ir los otros dos van a ser por parte del toni y del comanche que dices es que ellos nos paguen tres pues me gusta la idea no porque la neta sabes que andamos batallando allá con un puto balón cual más que que ahora me toca a mí que ahora me toca a mí por eso agarra esas putaderas para que no estén chingando ya saluditos seguidores iren compramos balones porque andamos batallando mucho con los balones allá y son originales y son originales cuánto le costaron viejón mira el precio no se dice tú ah ok y también compré una playerita esa de los ángeles esa es nueva esa es nueva el viejón también la compró así que ahora sí seguidores 1 2 ya vámonos vámonos ya porque Comanche anda muy caliente ahora el güey fuga no lo vas a comprar no voy a comprar nada vámonos y para qué haces puto tintón entonces para qué putas vienes no tú porque dijiste que ibas a comprar uno yo dónde a ver ese niño a ver esa la chingada cuál mensaje o qué o a mí no me dijiste mensaje a mí me dijiste aquí ¿cómo? vámonos a la chingada yo no tomo viejo yo tampoco yo tampoco yo tengo mi amorcito yo tengo mi amorcito viejo así que ya no tomo yo eh tengo mi amorcito no me copias a mí mis putas frases mis pinches cosas güey la neta vámonos a la chingada tengo mi amorcito güey yo no puedo tomar la neta seguidores ¿qué quieres tomar por puto mandilón? pues ¿qué creen que yo comente por un 6 y resulta que ¿quién lo va a comprar? ¿quién? porque usted dijo perro que usted le va a comprar yo no dije ¿cómo no? yo le dije yo le dije yo ya no puedo tomar yo tengo mi amorcito yo tampoco quiero entienda tengo mi amorcito yo yo tampoco entienda por favor por favor entienda eres un pinche idiota aquí para que vamos a la chingada saluditos seguidores pues aquí estoy con ratilla ¿qué creen? apútale para acá ratuchuqui que se va a armar la pinche reta de bailar que no se te olvide puerco quien te enseñó a bailar perro cuando eras un don nadie dile a los seguidores platícales ¿qué les platico? este ¿cuánto tiempo tengo yo queriendo bailar como dos años la neta dos años que apenas ratilla empezó este güey tiene como toda su vida bailando y sale con los putos pasos pendejos déjense de mamar a la pinche par de idiotas ustedes pongan la puta reta el horario y la fecha y cuando y los tres güeyes ahí que decir a quién baila mejor y tú como y tú como los pinches pacientes acá y te policó ¿qué crees que me dijo la teya güey que parecía que me iba bailando el pinche baile de la danza güey y luego sale con sus putos de dios así y me puede dar vueltas el güey ese es mi don Garibaldi ahora que trae carnal siempre andas enojado tu viejo ¿por qué andas enojado tu hijo de puta? ando bien cansado carnal ¿por qué será que salgo yo muy cansado del Jalio o qué? mira no me hostilles ahorita por favor ¿por qué? ¿qué le hicieron o qué? estas pinches perras cosas que traen en la puta cabeza viejo pues andamos igual yo también ando bien un puteo de la puta cabeza no ha venido Juanillo para acá tampoco ¿quién? Juanillo hace rato llegó era como la una media hora perro que andaba pues también se ocupa uno hablar con todos güey y con él también llega el lulo se mete al hijo a su pinche madre como las tacuachas viejo yo todo el tiempo le he dicho viejo ya estamos grandes carnal ¿si me entiendes? se mete al puto cuarto y no sale por eso te digo güey entiende por favor ya estamos grandes somos este hombres hechos y derechos ya sabemos qué pedo güey no hay necesidad que usted anda atrás de la gente así de fácil carnal qué chingón se quebra la cabeza broma al comanche ¿qué tal secretarés? ¿cómo andan? miren secretarés voy a hacer una broma al comanche se cayó este chiquito de y ahí de esas palmas voy a hacer una este broma se lo voy a echar al comanche móvil ahí en la guantera y le voy a decir que que pues yo andaba chequeando ahí y le miré a este pinche nido güey que es de ratones a ver qué dice y va ¡Arre! ¡Qué chingón que eres! ¡Venga! 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 güey hay como un puto nido de ratones acá güey ¿cómo va a venir a ratones? neta güey ahí en la guantera güey estaba chequeando ahí güey porque ahí sabritas y quería agarrar algo y ahí como un puto nido de clave y era güey no mames un puto nido de ratones no pues de puta madre güey ¿sabes qué? no me con razón el puto carro no prende a veces el hijo de su puta madre güey yo creo los yo creo los pinches ratones chingaron los cables güey los pinches un corto güey ¿sabes qué? al mes y meses no va a haber puto ratones hijos de su puta madre aquí ya güey te dije güey te dije es que dejas un desmadre ahí güey traes pinches de todo güey yo creo que los puto ratones hicieron nido güey hijo de su puta madre necesitas chequearle güey necesitas chequearle bien todo el puto pedo y hoy hicieron ratones güey su puta madre no sabes qué el pinche el puto mañana viernes ahora sí lo voy a lavarlo esa es mi gorrita del potro se parece a la gorra del potro güey así sí así sí la trae así mande eso a mi compa el potro deja el potro en paz ¿cómo te gusta meterte con la gente güey? viejo el potro era mi compa en México güey en lugar de que te metas con él porque ahora que vayas no le llevas un puto cambio de ropa a unas pinches unas cachuchas buenas no pues sí tiene razón deja de estar abriendo el puto hocico se la voy a llevar no toda esa gente que tú a veces mencionas que jolano de tal que mangano de tal y que la chingada mejor llévales algo deja de tal viejo señal a usted le manda el mensaje ni les contesta la chingada ¿a quién? ya me dijeron oh para contestar tanto pinche mensaje no la raza de la sardina ¿quién? la raza de la sardina si supieras que yo ni seguidores tengo de la pinche sardina por eso no les mando ni una puta cachucha yo quisiera que hubiera un pinche seguidor de la sardina que era soy tu fan güey y le doy tantos tiqui tiquis le mandaba hasta 50 dólares al güey los que tiene de amigos en el pinche whatsapp y dice no que comence ya se le subió no 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 yo no viejo yo hace mucho tiempo dejé de tener tantas amistades mira saluditos a mi compa el potro saluditos a mi compa el juan es nava saluditos ahí estamos y luego que decían ya tienen al tori bien dormido vamos güey como si dejaran dormir perro chingy chingy no dejan dormir tú no güey compache no dejan dormir tú puto no lo detendió chingy chingy espera compache como chingy hombre que quieres dormir viejo tú que si vas a estar en la puta noche güey o que ay lo saco a la rata a la chingy para afuera güey no me viene en favor no vale la meta güey deja dormir un puto rato viejo dijimos que nos íbamos a vivir temprano para estar aquí cotorreando pero descansando ves no que esté de la madre como perro güey que no deja dormir ahí compache tú puto no qué hora de su puto a la puta una puta una puta una puta no deja dormir el puto yo como quiera güey mañana compro otro ustedes chingadera que te pico chingy mato de amor te doy cinco por la bicicleta ay Toño no me digas puta mamada la neta no hagas que te vente las pinches putas pinzas te pico la neta yo nunca te he dicho eso güey nunca te he faltado respeto pero tú haces que me falta el respeto la neta güey del rematillo marcat John Deere entonces ustedes por qué compran el puto tractor John Deere esa no es original nomás la pintaron no güey búscala ya en puto internet a veces no es original qué güey comanche por qué andan enojado ahora por la tarea como como de su puta madre no van enojar los pinches patronos dan tareas güey dan la puta tarea y miran que vamos a acabar a las putas 11 o 12 y te quitan la gente para que no acabes temprano para que no te vas a la chingada qué mamadas comanche pero también la entres a las 7 güey y se anda poniendo a trabajar como a las 9 y media pues no manche también ahí usted es el que dice cabrón a veces ahorita acabo y luego otro cabrón de Rubén también y usted pensaba que se le iba a acabar a las 12 y ya va a ser la 1 entonces a qué horas vamos a dejar por ahí como a las putas 3 y nos va bien también mi rastrilleros de la puta basura también mejor estar haciendo tus putas turbuchelas ahorita voy a poner que le chingue y rato a la puta basura y eso que yo les anduve limpiando toda la puta basura si no güey le iban echando la manta que si yo no era tanto pedo entonces valió chingada la pinche tarea no pues si güey vamos a acabar tarde pero no hay pedo mano nos vamos a recuperar ¿dónde se va a recuperar? en la plantar no cual chingada no usted también nos tarea no más por eso le di la tarea y no la acabó güey bueno ahí te lo dejo a tu conciencia güey